Buenos días jóvenes, vamos a iniciar el día de hoy pidiendo por todos nosotros, por agradecerle a Dios que tenemos un día más de vida, un día más de vida, un día más por qué respirar, por hacer de mí una mejor persona. Vamos a orar por eso y a darle gracias infinitas a nuestro Padre que está allá en el cielo. Bueno, iniciamos el día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir por este día para que Dios suscite muchas vocaciones, muchas vocaciones en cada una de las personas que se sienten llamadas a servir, a formar parte del cuerpo religioso de la iglesia religiosa, ¿no es verdad?, y consagrada. También vamos a pedir a Dios para que proteja la niñez y juventud, no solo de nuestro país, sino también del mundo, inspirándoles el amor al estudio y al conocimiento de la verdad. Para que Dios también bendiga a la congregación de Dominicas Nazaret en todas sus obras apostólicas, para que les dé esos ánimos, esas motivaciones día a día para trabajar por los chicos, por los jóvenes y también por las personas de la sociedad. Entonces vamos también a pedir por las congregaciones de este cuerpo religioso, de estas hermanas consagradas al Señor. El día de hoy, nuestro mensaje es el siguiente, pongan mucha atención, por favor. Lo más importante es el momento presente. Lo que fueron nuestros padres no tiene importancia. Lo que vale es lo que tú eres ahora. El momento presente es el creador del mañana. Tu felicidad está basada en los pensamientos de hoy. Somos esclavos del ayer, pero somos dueños de nuestro mañana. Presta mucha atención al momento que pasa, a lo que estás haciendo ahora, porque de la hora depende tu mañana. ¿Qué nos invita aquí a reflexionar nuestro Señor? Pues, por ejemplo, tenemos la situación de tareas incompletas, talleres incompletos, en algunas materias. Entonces, ¿qué está pasando con el presente? ¿Qué están haciendo ustedes para poder mejorar tu futuro? ¿Qué están haciendo ustedes ahora? Pregúntense eso, ustedes. ¿Qué están haciendo ahora para poder mejorar y ser una mejor persona, formada en valores, y también una persona crítica, con formación académica, que algún día será un futuro y excelente profesional? ¿Pero estás haciendo lo correcto para llegar a hacer eso en el futuro? Algunos dirán, sí, sí lo estoy haciendo, estoy cumpliendo con mis obligaciones como estudiante, o sí lo estoy haciendo porque en mi familia siempre estoy atento a lo que necesite mi mamá, mi papá, siempre estoy presto a escucharles, a obedecerles, porque ellos son sabios. Pero hay otros que no. Se enfrascan en el ayer, o tienen algún sentimiento negativo, que no les permite avanzar, no les permite mejorar, mejorar esas debilidades, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos debilidades, pero lamentablemente no ponemos nuestro granito de arena para iniciar ese cambio. El cambio no es de la noche a la mañana, nadie cambia de la noche a la mañana, pero está en el presente decidirte a cambiar, a cambiar de manera positiva, no negativa. Entonces, les invito jóvenes a que no se enfrasquen en el ayer, olviden, dejen atrás lo que ha pasado, problemas, situaciones familiares, ya se está en el pasado. El momento es hoy. Hoy, usted tiene el poder de cambiar su futuro, ¿sí? El cambiar su mañana. Si usted no lo hace, seguirá usted enfrascado en el ayer y no va a avanzar, se va a atrasar, ¿sí? Entonces, chicos, les invito a que reflexionen y se pregunten qué desean para el mañana, qué es lo que esperan ustedes ser dentro de 15 años, dentro de 10 años, esperan estar en la universidad, desean ser futuros profesionales, pero luego pregúntense, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Sí estoy cumpliendo con mis obligaciones como estudiante, como hijo, como hermano? Ahí está la respuesta. Si usted responde esa pregunta, usted verá que ya sé lo que debo de hacer, ya sé cuál es la solución a esta situación. Usted tiene la respuesta en este caso. Nadie, nadie tiene la respuesta, solo usted. Solo usted tiene esa respuesta. Entonces, chicos, pónganse a analizar esa pregunta y verán cómo cambia su vida. Vamos todos a terminar esta oración rezándole la oración que nos enseñó Jesús. Todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, Señor. Amén. Así también, Dios te salve, María, vamos a rezar a todos juntos para que nos proteja con ese manto espiritual, ese manto divino que siempre está ahí para protegernos y que nunca nos deja, pero a veces nosotros nos olvidamos de ella, de rezarle, de pedirle, entonces vamos en ese momento a rezarle el Dios de Salud María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. y por último, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy, no permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión, y tú como mi buena madre, dame tu bendición. Entonces, bendecido día para todos ustedes jóvenes, bendecido día, que Dios les ilumine, que Dios les colme de esta sabiduría para que puedan responder todas las actividades, estén empeñosos y muy responsables, ¿sí? Una lluvia de bendiciones para todos ustedes.